Hola que tal amigos, el día de hoy quiero compartirles una información muy importante y algo que puede salvar a sus conejos, créanme que esto es muy importante que lo sepan porque pueden poner en riesgo la vida de sus conejos miren como sabrán algunos y los que no, pues hace un par de días yo publiqué varias fotos de mis conejos en mi página oficial de Facebook donde yo vendo mis conejitos, estas fotos se hicieron viral gracias a varios medios locales de noticias que compartieron estas fotos y la página de mi granja, y bueno gracias a ellos conseguí muchísimos seguidores en la página de Facebook e incluso empezaron a venir demasiada gente a conocer los conejos, a ver la granja como tal aquí en el estado de Oaxaca, México, la cunicultura es muy desconocida casi no, casi nadie se dedica a lo que es la crianza de conejos y reproducción bueno, como tal la gente empezó a venir aproximadamente 10 familias por día a ver los conejos ¿qué fue lo que pasó? que el conejo, para los que no sepan, es un animal sumamente, ¿cómo podría explicarlo? se estresa demasiado fácil, es un conejo que se estresa muy rápido son animalitos que hay veces que de un lugar para otro cuando los transportas se llegan a estresar y por el simple hecho sus defensas bajan e incluso se pueden llegar a desarrollar enfermedades o les puede dar diarrea los conejos cuando no están acostumbrados a ciertas circunstancias, cierto ruido o ciertas cosas se llegan a estresar demasiado por lo cual ellos bajan sus defensas y se pueden enfermar o muchas veces dejan de comer en mi caso mis conejos al no estar tan acostumbrados a recibir tantas familias por día pues mis conejos empezaron a resentir esta situación como pueden ver aquí tengo un ejemplar a uno de mis ejemplares más grandes un gigante de Flandes ojos rojos no quiere comer, la verdad lo noto un poco mal de salud en el sentido de que se ve demasiado triste decaído no ha querido comer desde ayer el veterinario me explicó que tiene una fuerte sobrecarga de estrés es por esto mismo que que yo les recomiendo que que nunca si los conejos no están acostumbrados a que los acaricien demasiadas personas o a que estén sometidos a muy fuertes ruidos cosas así que no ellos no estén acostumbrados evítenlo la verdad es que los conejos lo resienten demasiado o incluso si son sus mascotas y van a hacer viajes largos y no están acostumbrados eviten hacer todo esto porque ellos lo resienten demasiado son conejos que se los conejos se estresan demasiado rápido y como les mencionaba les provoca enfermedades ¿por qué? porque bajan sus defensas de su cuerpo entonces se les desarrollan enfermedades o simplemente tienen fuertes cargas de estrés que dejan de comer dejan de dejan de tomar agua se deshidratan o simplemente se la pasan triste todo el día como por ejemplo mi ejemplar la verdad es que sí estoy un poco preocupado por él porque no ha querido comer desde ayer como menciono y bueno pues la verdad es que nunca me había pasado esto de que recibir tantas visitas al día como les mencionaba se hizo viral todo esto y pues la gente empezó a venir de golpe la verdad es que sí muestro mis ejemplares y todo esto pero como les mencionaba si acaso venía una familia dos o tres a la semana a ver los conejos pero estos ejemplares no estaban acostumbrados sobre todo este conejo blanco que pueden ver aquí en pantalla lo acabo de comprar no hace mucho no sé cuánto tiempo tiene el video que les mostré donde les enseñaba a los conejos que había comprado pues bueno ustedes sabrán que este es uno de los que compré y pues ahí donde estaba no estaba nada acostumbrado a recibir tantas visitas de hecho pues es por esta razón que él se resintió y ahorita estaba muy muy triste muy no quiere comer como les menciono y la verdad es que sí estoy muy preocupado entonces pues créanme que que esta información les puede salvar la vida a sus conejos si no lo no lo expongan a cambio de actividades que ellos no estén acostumbrados o los expongan al público si ellos no están acostumbrados o a que lo estén abrazando uno y otro yo sé que un conejo es muy llamativo y si lo tienes como mascota evita que lo estén jugando ultrajando de aquí para allá los conejos obviamente se adaptan a todo pero todo requiere su proceso si uno incluso uno pues como ser humano a veces los cambios para uno son difíciles imagínense para un pequeño animal que que no que es demasiado estrés es estrés demasiado rápido es aún más peligrosos los cambios de estrés de de ambiente y de todo entonces gente les cuento mi experiencia espero les ayude y a prevenir alguna circunstancia como la que estoy viviendo yo en estos momentos ya el médico veterinario vino ya me dijo que que tengo que hacer de momento ya no estoy recibiendo más gente en la granja y a él este lo saqué a que corriera a que caminara y pues le estoy dando un poco más este le dio un tranquilizante la verdad es que que no he visto ningún cambio en su actitud sigue igual de decaído y de deprimido el conejo no sigue sin querer comer pero pues bueno esperemos mañana ya amanezca mucho mejor de momento pues no ha desarrollado ninguna diarrea ni ningún otro síntoma yo lo he estado observando y está muy bien pero pues sí tengan precaución gente y pues nos vemos en la próxima más que nada este vídeo lo grabé para para advertirles de las consecuencias que tiene someter a cambios a un conejo y espero si no lo sabían pues ya ahora ya lo saben y tengan sus precauciones por cierto hace rato en el vídeo se escuchó un ruido de un conejo gritando no vayan a pensar mal gente de que se están peleando o algo lo que pasa es que en las otras jaulas como podrán ver acá tengo mis otras jaulas mis otros cementales bueno en esa jaula de allá de aquí hay dos conejos apareándose y hay veces en las que los conejos cuando las cruzan cruzan a las conejas gritan de hecho por eso es que gritó pero fue eso gente en estos días si les interesa como sigue mi conejo pues déjenmelo en los comentarios y mañana los mantendré informados con otro vídeo de a ver si ya comió o todavía no pues deseenme suerte gente ojalá mi conejo se recupere pronto porque la verdad es que si es uno de los conejos que más me ha costado conseguir y sobre todo es uno de mis conejos más grandes entonces pues si si es este si siento feo en estos momentos estoy muy preocupado saludos y nos vemos en un próximo vídeo chao gente